Hoy viajamos a Valencia para charlar con Carlos Martínez de la situación del equipo tras la salida de Alex Mumbrú. Xavi Albert, el futuro, los fichajes y la próxima plantilla y el rendimiento de jugadores como Semio y Leio, Brandon Davis, aquí en el canal. ¡Vamos allá! Carlos Martínez, ¿qué tal estamos, tío? ¿Cómo va todo? Muy bien, pues mira, aquí estamos. Deseoso de volver a hablar contigo y también tenía ganas de que me soltara la puñita de lo de Lleras. Hombre, a ver, es que ya sabes lo que tenga. ¿Cuántas horas te tocó? No, hice cinco solo. Porque el domingo tenía partido de Valencia. Es que para mí ya cinco, debo reconocer que no me parecen muchas. Ya, ya, ya. Yo tengo que decir que después de las que hice yo, tampoco son muchas. Claro, tú hiciste sábado y domingo. Yo es que el domingo no podía. Ya. Tenía partido. Bueno, te comiste también partidito. Efectivamente. Yo venía del viernes de partido y luego el domingo partido. Bueno, yo ya estoy de... Había tenido unos días de asueto, pero ya se fueron, ya se fueron. Y ahora ya, viendo el aterrizaje entre lo de Carlos Durán, que luego te pregunto, por supuesto todo lo de Valencia Basket y tal, locura, locura absoluta. ¿Qué tal todo lo demás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Contento también por el canal que tengo. Eso he dicho, enhorabuena, ¿eh? Mil suscriptores ya. Enhorabuena, tío. Sí, sí, es complicado sacar tiempo, que te voy a contar a ti. Pero bien, bien. Y mira, pues ahora pendientes de ajustar lo que vamos a hacer también en la radio por tema de que se acaba la Euroliga. Así que a ver cómo afrontamos el final. Ah, claro, claro, claro. Porque solo estás haciendo Euroliga esta temporada, ¿cierto? Correcto. Pero bueno, yo creo que Playoff ACB se puede hacer. Yo creo que... Eso seguro. Eso seguro. Eso yo creo que hay que hacer, joder. Si se meten, si se meten. Bueno, yo creo que si hay que dudar entre si los de Valencia o los de Vitoria se meten, yo creo que te metes seguro. Sí, tiene pinta, tiene pinta. No hay ninguna duda. Es una cosa muy complicada. O sea, fíjate que la última vez que hablamos fue muy premonitorio porque hablaste y dejaste así como varias pinceladas que luego se han ido cumpliendo. Yo la verdad que debo reconocer que, bueno, lo del jueves, viéndolo desde fuera, fue muy fuerte. Y claro, entiendo que es... ¿Tú crees que es el paso definitivo? ¿Te crees un poco lo que contaron Carbonell y Arbalejo de que no era el punto definitivo? O sea, me da esa acción de que el público por primera vez fue como, vale ya. Yo creo que el jueves fue el día que yo recuerdo desde que llevo cubriendo Valencia Basket el más duro. El más duro. Y mira que ha habido pitadas a Mumbrú y ha habido otros momentos complicados y demás. Pero lo del otro día fue un ridículo total y yo creo que fue el detonante. Porque al final, por muchas fuentes oficiales y Enric Carbonell y Arbalejo, al final hay una persona por encima del resto que es Juan Roch, que es el que pone la pasta. Y el otro día, evidentemente, también sintió vergüenza de lo que vio. Y no voy a decir que fue fruto de un calentón, pero evidentemente la última decisión la toma él. Es verdad que el equipo ya había visto, según Luis Arbalejo, días complicados como el de Fenerbahce, por ejemplo. Pero para mí fue el detonante total. Conscientes de que era imposible llegar, hoy es lunes, ayer a la Fonteta con Mumbrú. Era imposible. Imposible por el rival que tenías delante como da Esconia, porque tenías que pelear el Averach, porque tenías que ganar. Y era imposible. Imposible. Y al final lo dinamita todo. De hecho, Arbalejo reconoce que si ganan, no hubiéramos estado el viernes con ellos ahí en la rueda de prensa. Yo debo reconocer, yo primero, porque me cuesta mucho creerlo ya después de muchos años del mundo del deporte, lo del tema de las camas, que supongo que es algo que se dice mucho. A mí me cuesta creer que un equipo jugándose en la Euroliga, diga voy a perder de 29. Es que me cuesta mucho. Otra cosa es que sea una suma de muchas cosas y hay un momento que ya el vaso rebosa. Pero yo decir, voy a perder la posta, yo es que no me lo creo. O sea, en general, no digo en Valencia, en general. Es complicado, sobre todo porque yo estaba viendo las caras allí y yo no veía, o sea, yo veía al jugador muy frustrado. Eso es. Como superado por los acontecimientos. Es decir, cuando tengo que ganar, me han puesto una zona y de repente ya no sé qué hacer. Y hubo un colapso total. Yo, es verdad que había, pues como en todos los sitios, ¿no? La química no era al 100% con todo el mundo. Claro, eso es. Pero es que yo tampoco me creo que Justin Anderson pusiera o abrazara a Alex Mumbrú y pusiera tweets, el resto de jugadores también, semi-de-lay Brandon Davis. Y fue la mentira. Entonces, de hecho, ayer Xavi Alberti estuvo muy, muy elegante en la rueda de prensa. Y lo que pasa es que no salió. Y este equipo es muy, o era, bueno, no es todavía, muy fuerte mentalmente cuando las cosas se van bien. Pero cuando van mal, está en plena adolescencia. O sea, no les sale absolutamente nada. Y el otro día yo vi una frustración total. Y además, hubo un momento en el que Chris Jones casi se pone a llorar al empezar el último cuarto. Era una cara de depresión total. Yo tampoco creo que lo hicieran en la cama. Por eso, porque yo creo que se te mezcla. Que igual no tienes las herramientas suficientes o no las sabes utilizar. Que ves que te vas al hoyo. Que te está ganando un equipo al que tú en tu calendario habías puesto victoria clara. Es cierto que ha mejorado, pero tampoco es una locura. Y menos para ganarte la diferencia que te ganó. Pero, ¿tú crees que este cambio, viendo un poco ahora el tramo de Xavi Alberti, hablamos del partido también, ¿es la solución? O sea, ¿tú crees que esto es lo que cambia un poco la dinámica? Porque claro, se había apostado mucho por hacer un equipo para Mumbru. Sí, yo creo que el equipo necesitaba una reacción. Y no sé si la decisión es la correcta. Yo creo que, no sé si quizás antes hubiera sido una decisión más lógica por buscar una reacción. Porque el equipo ya había tocado techo. El equipo había tocado techo después de la Copa como el año pasado. O sea, tú estabas viendo que había muchos problemas. Pero afrontar la decisión de tirar al entrenador al que tú le has dado tres años. Que es verdad que con asteriscos, ¿no? Pero has hecho una plantilla también para él. También con asteriscos, ¿no? Y ves que empieza muy bien. 9-2. El equipo va. La gente cree. Hay cierta ilusión. Y de repente se empieza a caer todo. Bueno, yo no sé si esto va a hacer que cambie. Porque el equipo tiene las mismas gerencias que las tenía con Mumbru. De hecho, ayer se ve una primera parte estupenda y maravillosa. Y una segunda parte que es un desastre absoluto. Porque también Vasconi hace un muy buen papel, ¿no? Yo creo que con Xavi y Albert se va a ver a un equipo quizás más liberado. Sobre todo de presión a nivel ambiental en la Fonteta. De cara a partidos importantes. Que yo creo que al final... Para mí lo más importante en este caso, más allá de las dudas baloncestísticas. Es que la relación en la Fonteta era insostenible. Creo que eso para recibir a Lenovo Tenerife. Para pelear en los últimos partidos de la temporada. Pues va a ser clave, ¿no? Porque el ambiente te hacía pensar que el equipo no iba a hacer mucho más. Con Xavi y Albert lo único que hay que tener calma y no valorarlo al 100% por los partidos que va a tener. Porque me parecería muy injusto. Es un pedazo de entrenador. Y bueno, ya veremos lo que pasa. Porque nadie ha dicho que no vaya a continuar la próxima temporada. No, lo que está claro es que para mí, poniendo a Xavi y Albert, le han pasado la pelota a los jugadores. Yo creo. Sí, también porque hacia dónde vas a ir si ahora fichas a un entrenador hasta final de temporada con otra, ¿no? No, no. Yo creo que ahora el proyecto, con lo que queda de temporada, que prácticamente ya no queda nada. Y teniendo en cuenta que ahora, por desgracia, vas a tener semanas limpias porque se te acaba la Euroliga. Afrontar los play-offs con esta plantilla que tienes. Empezar ya a trabajar en la próxima temporada. Ya están buscando perfiles similares a Justin Anderson, jugadores interiores y demás. Y trabajar en lo que tú quieras hacer, teniendo en cuenta dónde vayas a jugar. Que es otra cosa que esto siempre marca, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve, por ejemplo, los compañeros de relevo que hablan abiertamente de Llega Lakovic? ¿De qué te sirve ahora fichar a un entrenador de mayor nivel si tú luego quieres que tu apuesta sea Llega Lakovic? No te sirve de nada. Yo creo que le han dado la oportunidad a Xavi y Albert. Yo lo he contado ya más de una vez. Gente que ha estado mucho tiempo en Valencia Basket y gente que sabe mucho. No le temblaba el pulso a la hora de decirme que lo hubieran ofrecido el equipo ya a Xavi y Albert el año pasado. Imagínate. O sea, hablamos de un muy buen entrenador, pero evidentemente es su primera experiencia. Y queda salvarlo. No queda otra. Es que el objetivo es salvar la temporada. Y ya está. Y para eso, pues apostar por gente de la casa que pueda dar algo de libertad al jugador y que trabaje un poco con lo que ya había trabajado Alex Moonbrew. Porque ahora de repente te pones a cambiar y no te da tiempo. Es que no te da tiempo literalmente a probar absolutamente nada. No, no, no. Está claro, está claro. ¿Tú cómo ves la frase esta de que el play no era un objetivo? ¿Cómo ha caído por ahí también? Porque desde fuera a mí me ha sorprendido. Como si Vasconia me lo dice. O sea, me cuesta creer que no es un objetivo para ellos dos. Yo es que a veces pienso que veo una realidad diferente. Y hablar con gente como tú o como Noelia o tal, gente de fuera, me ayuda a entender un poco. Yo entiendo que el objetivo siempre, según Valenciaga, es que tienes que llegar lo más lejos posible en todo. Y evidentemente eso yo ya lo ajusto a la realidad de cada uno. No le voy a pedir a Valencia que llegar a la final de la Euroliga sea el objetivo porque hay que llegar a todo. Pero si tú haces una plantilla con nombres como Semioyelei y Brandon Davis, no creo que los fiches para ser entre el 15 y el 18. ¿Era una ilusión, no era un objetivo? Bueno, yo creo objetivamente hablando y también subjetivamente, porque esto es lo que yo veo. Bueno, pero tú haces todos los partidos en la red. Y que encima estás todavía como más cerca. Claro, lo digo porque sí que desde el club, por ejemplo, el otro día le preguntaba por los objetivos y dije que no se habían dado los resultados deportivos en la Euroliga y sé que la pregunta molestó. De hecho, Arbalejo me repregunta. No, es que era una ilusión. Estáis generando falsas expectativas. O, ¿eh? No sé, a mí me parece que hay una plantilla para pelear por el play-in. ¿No? Y yo no creo que el equipo tampoco haya sido competitivo al 100% porque si no, no hubieras echado tu entrenador. Entonces, ha sentado a la afición, no le ha sentado al 100% muy bien. ¿No? Porque considera que es falta de ambición. Y yo es que creo que sí que era un objetivo. Es que sí que era un objetivo por tus movimientos en verano. Porque es que, insisto, si no... Yo, por ejemplo, cuando Valencia ficha a Laverie y a Brock Motum y a Endur, no le pido que vaya al... No considero que el objetivo sea el play-in. Sea estar por ahí hasta el final de temporada. Y oye, si llegas a la última jornada con opciones, estupendo. ¿O qué no? Pues bueno, la plantilla te da para lo que da. Pero cuando das un salto tan grande, con jugadores de tanto talento, cuando fichas a Justin Anderson porque te hace falta, cuando fichas a Pangos, aunque sea un desastre, lo fichas para llegar con opciones de tener el play-in. Entonces, yo... Es que no sé, pero vamos que... Yo a Valencia lo meto en el mismo saco que Bayern este año, que Vasconia-Zalgiris. En ese grupo. Es decir, si se meten es una fiesta, es un éxito. Si no te metes y estás hasta el último día, pues bueno. Pero decir que no es el objetivo... O sea, no les veo como Asbel y Alba. Yo, sinceramente. O sea, me parecería jugar a mentir. Claro, es que a mí me parece injusto. Porque te pasas todas las ruedas de prensa corporativas diciendo que este club es uno de los cuatro de Europa que tiene todo femenino, masculino en Euroliga, la alquería, el Rocha Arena. Pero luego eres un Alba de Berlín. O sea, por eso muchas veces a mí me parece injusta la Euroliga con Valencia Basket. Y lo digo así. Lo que pasa es que luego cuando tienes que jugártelo en la pista, nunca das el objetivo. ¿Eso significa que Valencia Basket no se mete en el playoff y no es un fracaso? Para mí no. No, tampoco. Es que yo creo que es complementario. Es complementario. Claro. ¿Es un fracaso? No. ¿Pierdes un objetivo? Sí. Para mí sí que, por ejemplo, es un pequeño fracaso no ser capaz de ser cabeza de serie en los playoff de la ACB o en la Copa del Rey. Porque lo mismo que eres un presupuesto del 15 al 18 para la Euroliga, eres el 1 al 2 y el 3 y el 4 presupuesto de la ACB. Eso para mí sí que es un fracaso porque a tu realidad no llegas. Pero a la que estás aquí, pues, yo sí que creo que es un objetivo. Pero no considero que sea un fracaso. Es triste, es decepcionante, pero en este punto concreto, que no cumplas un resultado deportivo con todo en contexto en la Euroliga, a mí no me parece un fracaso total. Total, me parece un fracaso el partido del jueves. Me parece un fracaso ir a Milani y perder de 30. Eso sí, pero a nivel general no creo que haya sido una temporada de fracaso total en Valencia Básquet. En la Euroliga, digo. Eso sí, sí. A mí, por ejemplo, fíjate, en la Copa del Rey, después del no mate de Arostegui, a mí eso sí me parece un fracaso. Que el equipo se caiga de la manera que se cayó. Y no hubo manera... A mí eso, por ejemplo, y eso es de las pocas cuando me han preguntado del debe de Mumbrú. Mira, pues ese es un debe. Que el momento de... Fíjate, él, yo creo que no es dudoso de un tipo con carácter. O sea, además me parece un tío que ha sido siempre muy... No ha sido capaz, y supongo que será por su proceso de aprendizaje, de darle la vuelta a ese tipo de escenario, que es complicado. Sí. De hecho, yo tengo un compañero y amigo que se llama Carlos Rosic, que es de la agencia EFE, y él me decía, es que lo que ha conseguido Mumbrú es muy difícil, porque a toda esta gente, pues Brandon Davis, Samuel L.A., Chris Jones, todos estos tipos de nombres que tenía Valencia Básquet, durante mucho tiempo les ha hecho ser capaces de ser perros de presa a nivel defensivo, que normalmente es muy difícil en el mundo de la élite, ¿no? Pero cuando la cosa... Ya tenías que meterle la mano de hacerle reaccionar al equipo, ahí muchas veces se notaba. Sobre todo porque lo que pasaba... Bueno, el ejemplo de jueves y domingo, lo que pasó, por ejemplo, el día de editorial. En la Euroliga, Valencia Básquet te hace un partido maravilloso. El mejor, de los mejores del año. Sí, sí. Y de los mejores de los últimos años. Yo narrando, hacía tanto tiempo que no disfrutaba, era una locura. Pero a los dos días, ha palizado por unicaja, pero no por el resultado, sino porque de repente es otro equipo. No hay por dónde cogerlo. Entonces, ahí yo creo que la capacidad de trasladar o de recuperar la mentalidad del equipo, o mantenerla cuando era buena, o recuperarla cuando era mala, ahí sí que le ha faltado ese pasito más a Mumbrú, porque también, y creo que, siendo justos, Mumbrú hasta hace dos días era jugador, y conociendo al jugador Mumbrú, me lo imagino en el vestuario extremadamente enfadado. Sí, tiene pinta. No lo sé, no tengo dudas, pero tampoco, o sea, no tengo certezas, pero tampoco dudas, ¿no? Claro, o sea, yo me pongo la piel de él y digo, joder, claro, viéndolo, o sea, imaginándome a Mumbrú jugador, recordándolo, ¿no? Y viendo lo que hacían muchas veces los jugadores en pista, tenía que ser eso desesperante. Y ahí, por ejemplo, es la diferencia entre entrenadores que sí recuperaban esta confianza en Valencia, como puede ser Pedro Martínez, o como puede ser, por ejemplo, este año Chusbido Reta, que empezó muy mal con Tenerife y tiene el equipo, pues, estupendamente maravilloso, porque es ahí donde han vivido más situaciones de las que ha vivido Alex Mumbrú a nivel de élite, y es justo reconocerlo también. Sí, sí, eso, totalmente. O sea, que al final no es fácil, trasladar lo que uno sabe de jugador a entrenador, o sea, cualquiera, a todos les cuesta. Oye, antes diría con el partido de ayer, y hablaba de Echabert, ¿de Albalejo se opina algo? O sea, ¿hay dudas con él? Porque, claro, él sí que lleva un año, o sea, ni un año todavía. Sí, hombre, el otro día la fonteta le cantó a Albalejo Dimisión, parte de la fonteta, el jueves. Yo creo que sí que hay algunas dudas. Por ejemplo, a mí la plantilla me parece que está algo descompensada. Creo que la gestión con Bubacar Thuré, de saber que lleva cuatro meses parado, y esperar, y esperar, y esperar, para ponerlo el día del Bayern y darte cuenta de que no funciona, tampoco ha sido la mejor. El fichaje de Kevin Pangos, para mí es un absoluto desastre. Entonces, hay dudas sobre la figura en relación al trabajo que ha hecho hoy. Pero yo no creo que nadie ponga en duda lo que va a hacer. Creo, ¿eh? Desde el punto de vista más objetivo. Ya otra cosa es el punto de vista más aficionado, aficionada. Sí, sí, yo hablo un poco desde el punto de vista club. Claro, claro. Desde el punto de vista, yo no creo que haya dudas sobre su capacidad para ser director deportivo en Valencia Basket. Sobre todo porque ahora es donde realmente vamos a ver cuál es la mano que va a tener. Porque el año pasado llegaba ya con operaciones avanzadas, otras operaciones sí que las acaba bien, la de Harper sale muy mal, sale fatal, la de Rivero casi se tenquista. Pero bueno, yo creo que no hay dudas sobre eso y el otro día lo reforzó mucho Enrique Carbonell. O sea que yo creo que más allá de esas píldoras, no creo que haya dudas sobre la capacidad de Arbalejo de cara a ser el arquitecto de la próxima temporada. A ver dónde es, ¿no? Si Eurocapo y Euroliga. Yo sigo pensando, ya sé que hay mucho negativismo, yo sigo pensando que la Euroliga es una opción real, ¿eh? Yo no lo veo, o sea, no lo veo nada disparatado viendo cómo están dándose los acontecimientos. Yo es que aquí ya llega un punto en el que cada día es una información diferente, ¿no? El otro día, creo que era desde Badalona, salía que Valencia Vázquez tenía pie y medio en la Eurocap. Cuando a la semana anterior tenías otro pie en la Euroliga. Yo tampoco creo que sea algo descabellado pensar que Valencia Vázquez va a jugar la Euroliga. No lo considero descabellado teniendo en cuenta que parece que Alba no la va a jugar y, bueno, ya veremos lo que ocurre. Yo creo que en el club hay cierta calma. Lo que pasa es que es muy difícil, muy difícil saber cuál es el futuro. Yo creo que la Euroliga también podría tomar una decisión cuanto antes, pero tampoco tiene que ser tan difícil. Es decir, esperar a que ocurra con la final de la Eurocap y ver, evidentemente, que probablemente París va a coger la plaza y ver quién se queda ahí. También ver qué pasa con Maccabi, que esto es un tema que también has hablado mucho tú con Gerard. Yo, si te digo la verdad, creo en esa. Esa es la ventana que yo creo. Es la sensación de decir que, bueno, va a parar un tiempo en Maccabi hasta que intente recuperar todo lo que está o que se recupere allí todo, un poco de normalidad. Y creo que Valencia tiene bastantes posibilidades. Yo creo que tiene más posibilidades de jugar la Euroliga que jugar la Eurocap. Pero esto ya es conjetural porque tú preguntas a gente del club y te dice que no lo sabe. Es que prefieren no mojarse porque es que no lo saben. No, no, no tienen ni idea. No, no tienen ni idea. Decía Garbonell. Yo prefiero que me lo digan antes que el año pasado. Imagínate. Claro, claro. A ver, yo creo que es muy importante. Mira, dice por aquí Oscar Cuesta, dice, Burke ya ha comunicado que si gana la Eurocap no jugará en la Euroliga. Pero bueno, yo creo que París le dice sí a todo. Sí, sí, hombre. Y la Euroliga le dice sí a todo a París. Claro, claro, claro. Le ha dicho que sí Alba de Berlín durante años no le va a decir que no va a París. Mira, ponlo por aquí Carlos Montaner. El no fichaje de un shooter, Carlos. Yo también mantengo que este ha sido el primer error del error. O sea, lo de Kyle Guy o lo que fuera un tirador top de Europa le ha marcado mucho a Valencia para mí. Sí, le ha marcado mucho a Valencia y le ha marcado mucho a Cassius Robertson. ¿Por qué? Porque Cassius Robertson se ha quedado como el primer tirador de Valencia Basket en su primer salto a competición europea o en este caso a Euroliga y él lo ha pasado muy mal. El salto físico no ha salido prácticamente bien de los bloqueos en carretones. Era imposible que hubiera fluidez. Y por supuesto que es un fichaje. El no fichaje de un tirador a mí es lo que me ha faltado porque además que lo hablábamos antes del fichaje de Pangos aquí tú y yo. Yo creo que en ese momento Valencia Basket tiene que hacer la apuesta por Kyle Guy porque encima aparte era más barata y era un jugador que iba a tener impacto inmediato porque luego Pangos por mucha teoría Pangos venía de estar totalmente apartado. Tenía que tener una pretemporada. Entonces tú no tenías tiempo. La Euroliga no espera a nadie. Entonces ahí yo creo que el equipo ha necesitado de hecho Valencia Basket lo intentó fichar lo que pasa es que luego aparece Juventus que tira la oferta entonces Kyle Guy y Cassius Robertson hubiera sido para mí una dupla de tiradores muy buenos. Luego ya cuando llega el momento de tomar la decisión pues Valencia Basket considera que toca un base. Creo que solo lo ha entendido Valencia Basket. Sí porque esta me recuerda a la de Mirotic en el Milande lo vamos a poner de alero. Es decir, bueno fichas a Mirotic porque es bueno indiscutible pero no le digas que vas a jugar de alero vas a ocupar una posición que ya está ocupada que era el caso de Chris Jones y Jovic. Claro. Claro. Sobre todo porque además ya llega un punto en el que Valencia Basket mientras siga teniendo a Chris Jones como estrella exterior el equipo va a jugar igual. Claro. Porque cuando juega mejor Valencia Basket con Jovic ¿por qué? Porque se mueve más el balón y ya está. Y es que es lógica. Sí, sí, sí. Vas a mover a Jones al 2 ¿por qué vas a hacerlo ahora en febrero o en enero? No va a cambiarlo. Entonces yo creo que ahí el equipo pues no creo que la dirección deportiva ahí no estuvo no estuvo fina ¿no? Y es algo además que sí que en el club pues no terminaron de ver muchas veces el hecho de fichar a Pangos pero bueno se ha puesto por él en lugar de Kyle Guy que encima pues ha caído de pie en Tenerife y es que a mí me parece un gran jugador de balones y que ya Valencia Basket lo quería ¿no? Yo además por encima de Matt Thomas en el contexto digo lo hubiera fichado Yo creo que ahora mismo está más preparado para la élite que el Ike por momento pero bueno hoy ayer ya vimos por ejemplo Yeley jugó más ¿no? que otros días a mí me dio la sensación ¿no? Al menos creo ¿no? que jugó un poquito más Sí es que a Yeley le vino bien y que se entienda esto evidentemente la ausencia de Brandon Davies porque entonces tenía que jugar más o tenía que asumir más responsabilidad yo creo que a Semilleley se le ha desaprovechado por completo y lo que metía o lo que iba metiendo era un jugador que iba pues a su ritmo particular ¿no? no se le involucraba con la baja de Brandon Davies tenía que jugar más dentro y Valencia Basket intentaba y como hizo ayer intentó iniciarlo desde dentro el juego para poder encontrar al hombre libre en este caso ayer para mí Semilleley está muchas veces en ese web con ese pase de seguridad en la esquina para poder encontrar esos lanzamientos exteriores y es que es un jugador que a mí me parece que es un jugador diferencial y que ha estado totalmente desaprovechado y ha llegado ahora al mejor momento de su carrera como jugador de Valencia Basket evidentemente digo por después de tener esa responsabilidad ofensiva en los partidos sin Brandon Davies ahora creo que con un simple cambio de intentar meter ese balón dentro y moverse sin balón que eso ya parece que sea algo inédito aquí en Valencia Basket va a tener mayor responsabilidad y a mí me parece que debe ser el hombre del verano en Valencia Basket yo aquí sí que no puedo ser 100% objetivo porque creo que él debe ser el hombre por el que se apueste al 100% muy por encima de Brandon Davies aquí sí que no hago si tienes que renovar a uno renovarías hoy yo también yo estoy de acuerdo el tema es lo que opinen los demás que vayan ahí a poner dinero exacto luego ya te queda porque claro lo quiere bueno pues como Brandon Davies que lo quiere lo quiere media Europa luego tienes el tema de los impuestos aquí que te suben más de la mitad o casi la mitad pero bueno ya te digo que yo creo que es un jugador totalmente diferencial y tengo aquí la estadística ahora juega 32 minutos porque estaba muy bien es que estaba muy bien ayer y es que yo creo que es el momento me refiero ahora ya un partido a la semana o sea se acabó lo de derrotarte quiere decir a jugar los que tienen que jugar porque es que además Xavi Albert va a poder optimizar más es que yo creo que ahora mismo ya no hay que regular descansos una vez que acabe el partido de Belgrado es día a día ¿qué viene? bueno pues vamos a jugar con los mejores durante mucho tiempo ahora sí 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 es que no puedes hacer otra cosa de hecho esto sí que muchas veces ha frenado Alex Mumbrou y el caso de Oyeley por ejemplo en Mónaco que lo cambia cuando está mejor sí que ha generado un cierto debate o generó en su momento porque es cuando el equipo remonta pero claro tú te pones en la piel de Mumbrou y dices es que tengo partido el domingo este se lesiona cada dos por tres por eso está aquí si no estaría en la NBA o en otro equipo y tal ahora ya no ahora tienes que ir con todo y ahí creo que pues sí pues Xavi Albert va a tener esa pequeña ventaja de saber que va a poder entrenar que va a poder preparar el partido en concreto contra el rival y poder estudiarlo porque eso por ejemplo Mumbrou prácticamente no lo podía hacer o lo hacía con el staff en el avión y ahí no va a rotar de hecho mucha gente pensaba a ver si va a jugar de la Rea no o sea no es momento de que jueguen ni de la Rea ni Lucas Mari ya tendrán momento de volver a jugar en la próxima temporada si es que hay tiempo así que ya veremos cómo la apuntará el grupo el tema de la cantera es otro tema porque tienes muy buenas opciones y todavía no consigues darles el paso a ninguna que este año nada o sea casi lo mejor ha sido la cesión de Guillén Ferrando a estudiantes sí prácticamente porque sí que es verdad que parece que en los últimos partidos Millán-Giménez en Burgos se ha pegado un pequeño bajón es muy difícil es muy difícil cuando no eres capaz de tener la tranquilidad de poder entregar algunos partidos de la CB no estoy diciendo que si jugas en Guillén Ferrando y Lucas Mari y de la Rea perderás todos los partidos pero la obligación de ganar te ha impedido o ha impedido creo a Mumbrú muchas veces decir va pues Chris Young se queda y juega de la Rea pero van a tener que jugar porque es que sobre todo Sergio de la Rea porque es que es un jugador que va invitado por Escabelo muchas veces a entrenar es un jugador sobre el que ha puesto muchas esperanzas también es Lucas Mari y tienen que jugar porque si no al final para tener jugadores residuales ahora mismo como son Claver y Puerto en rotación yo creo que de la Rea puede aportar aire fresco pero ya hay que ir a la próxima temporada es que el tema de los cupos en Valencia es muy importante hay que ir a la próxima temporada porque algo hay que hacer con Puerto y Claver porque ahí este año ha pegado un bajón muy grande ¿tú crees que uno de los dos se va a ir o los dos? los dos no lo sé porque la sensación identitaria en Valencia con tus dos jugadores de la casa que se vayan los dos bueno pero pones a Sergio de la Rea o sea me refiero das ese paso también con otro joven sí yo si tuviera que elegir creo que Puerto es un jugador muy aprovechable yo también lo creo lo que pasa es que tiene un problema de confianza a él le ponen un par de tapones en su mejor momento de la temporada y de repente desaparece se cae por completo y luego ha perdido una bueno es que Claver tampoco juega han perdido mucho mucho minuto yo si tuviera que apostar por uno me quedaba con con Josep Puerto por posibilidad de evolución por físico por capacidad para además es un jugador que se desea poco y por el Claver y al final creo que en Valencia nunca ha ofrecido desde que volvió salvo con todas ocasiones yo creo que ha faltado mucho para un jugador con tanto contrato y con tanta ficha al final es el capitán creo que ahí hace falta un cambio de claro porque los cupos son Pradilla Puerto Claver Arostegui y bueno Guillermo Fernández estuvo en su momento y ya está si te queda ver que haces con Millán está Lucas Marí está Sergio de la Rea o algún cupo más que quieras fichar si o algún cupo más que quieras fichar si si pero ahí es donde Valencia tiene que claro ahí hay un tema ostras no lo había pensado claro si si claro porque si tú das o sea no puedes entregar tu segunda unidad de la Rea de Lucas Marí ahí tienes que buscar otra opción y eso a Valencia Basket históricamente Valencia Basket te acertaba mucho con el tema de los cupos acuérdate del año de la liga tenías al mejor Guillem Vives al mejor Joan Sastre Fernando Sanemeterio Rafa Martínez y esa ese nivel de talento que había de cupos pues evidentemente ya no lo hay tanto no digo que los que están no digo que los que estén ahora no den el nivel pero claro es que aquellos dieron un nivel que hicieron a Valencia campeón de liga y llegar a dos finales o sea a dos finales aparte además estaban en un punto de madurez muchos de ellos porque yo creo que fueron los mejores momentos de Rafa también de Fernando los últimos coletazos ya también de una carrera que había sido muy buena en Vitoria pero que dio también como un año año y pico muy bueno ahí también claro es que no era fácil bueno a ver Pradilla también ahora que yo creo que es otro de los que puede salir favorecido ayer salió titular por ejemplo Sí, sí, sí es verdad que la relación de los jugadores españoles con Mumbrú pues no había sido sencilla porque Alex siempre decía que era imposible o muy difícil conectar a un jugador sin entrenar entonces claro viajabas no juegas el domingo juegas sin entrenar no juegas bien claro tienes que irte al banquillo porque tengo que ganar entonces ha habido ahí un cúmulo luego también pues discusiones entre Pradilla y Mumbrú en mitad de partidos acuérdate del tiempo muerto en Bilbao Sí, sí alguna que otra en la Copa de Málaga hubo también alguna que otra y bueno yo creo que ahí es donde van a dar un salto para mí Pradilla ha hecho un temporadón está haciendo un temporadón en Valencia Basket y se ganó la renovación y sigo pensando que Xavi no se lleva muchas veces los focos que se tiene que llevar Xavi para mí es un jugador que puede llegar a ser diferencial que aporta en todas las partes de la pista y que si fuera yo que sé si se llamase Arostevich igual tendría más focos ya ya sí, puede ser lo que pasa es que yo creo que él también es un perfil muy da la sensación de alguien perfil bajo me refiero no quiere muchas luces de focos que le llamen la atención da la sensación al menos sí sí que es verdad que él es un jugador es el hombre tranquilo sí, por eso esa sensación transmite pero ya más a nivel general porque la gente te dice es que fichaste al mejor alero y es verdad que por lesiones y tal no ha podido dar el rendimiento que le dio en la peña pero este año está muy bien y muchas veces ha cambiado partido sobre todo en ACB y creo que ahí es donde el año que viene tiene que dar el salto Xavi como convertirse en tener sobre todo confianza física a ser ya el hombre titular en Valencia Basket ayer fue el dos titular de Valencia Basket y ser el principal jugador exterior más completo digo y yo creo que ahí es donde tiene que dar el salto luego ahí es donde Claver y Puerto pues baja un poco el nivel extenido de la rotación oye y el rato que os hemos dado Gerard y yo con lo de Alphacaba ¿qué? bueno, bueno el ratito bueno que os hemos dado joder un rato de humor a mí me gusta porque oye es divertido pero ha estado gracioso la semana pasada estaba de vacaciones y decía ¿pero esto qué es? sí, sí la gente se ha vuelto loca es que fíjate lo que fichamos fíjate los que más saben lo que dicen tal sí, sí yo además tenía grupos de WhatsApp que de repente pasaban vídeos mira Gerard y no sé qué digo pero si es que no podéis fiar de esta gente efectivamente al final es lo que hay pero sí ha estado divertido ha habido mamoneo por aquí con ese momento de Alphacaba a ver yo creo que no es un jugador y tiene carencias muy evidentes virtudes evidentes también o sea un poco si buscas un reemplazo de Touré para jugar este tramo final está bien si me dices que lo ficha como primer fichaje en junio o lo renueva yo sinceramente me echaría las manos a la cabeza porque creo que tampoco bueno no creo que cambie mucho la temporada de Valencia sinceramente y para fichar esto haberlo fichado en febrero te quiero decir que tampoco me parece nada del otro mundo si es lo que hablábamos antes la gestión de Touré y al final pues ha sido alargando en el tiempo algo que tenía muy mala solución porque probablemente el jugador tendría que pasar por kilófano en verano y ya veremos como acaba esa e igual es lo que te ha dejado fuera de pelear hasta el final y lo digo también en clave de Baskonia que lleva un mejor calendario ya se ha compartido ahí pero igual lo que le deja fuera a Baskonia en los dos peleos de ACB no haber fichado el Piu cuando tocaba que le pasó lo mismo a Jalifa Diop es que Boubacar Touré es un jugador que no destaca o lo bueno que tiene Touré no suele destacar y lo malo sí porque es un jugador que muchas veces le cuesta coger el balón porque esos semiganchos cerca de lado muchas veces los acaba fallando y tal pero es un jugador que te permitía tener una defensa que cuando el jugador diferencial de tu equipo rival te rompía por el exterior cuando entraba ya se lo pensaba entonces permitía que tuvieras unas ayudas diferentes y tú de repente entras y te cuentas con Touré y dices pues no voy a acabar entonces esa capacidad de rebotes cambiar tiros la has perdido y Brandon Davis no es ese jugador y evidentemente Nate Rivers ni te contaré entonces creo que hay el equipo y ahí sí que creo que la dirección deportiva ha estado lenta también por el jugador porque el jugador si se hubiera operado antes pues probablemente para la pretemporada esté ya al 100% o hubiera estado ya al 100% y ahora pues ya veremos cómo acaba la lesión de Touré y las sensaciones que Alfa acaba que ya estaba fichado antes lo verdad es que temas de pasaportes y salida de China y no sé qué era más complicado unos días antes había cerrado ya ese fichaje pero la sensación es que no va a renovar él ha llegado aquí para estar sí, temporero un poco fin de temporada pero vamos exacto y ya está porque todo el mundo es consciente de que es un jugador que para unos días ok pero que te puede romper el vestuario en cualquier momento durante una temporada entera por eso está donde está y por eso no está jugando en Valencia Basket en Basconia o cualquier otro equipo porque tiene potencia y calidad física para hacer su trabajo como el mejor pero cuando la cabeza no va pues por eso está hasta aquí hasta que cae la temporada y por muchas buenas actuaciones que haga que no creo que vaya a cambiar como dice esa Valencia Basket lo normal es que no continúe en el equipo la próxima temporada no, para él es un escaparate porque igual algún equipo ACB de zona media baja lo puede fichar y ahí sí que les puede dar un servicio o sea porque es un tío que hace 12 rebotes fácil pero o tiene otras cosas pues que por lo que sea pues no son tan falta alicatar directamente en la cabeza efectivamente sí, sí porque esas condiciones físicamente tú lo ves ayer Ostrain pone es un tío grande y tal y mira la segunda ganasta que mete sí que es el aliúpe ese que la coge cayéndose una mano sí, sí no es un tío que tiene tú lo ves y asusta pero claro por eso está donde está efectivamente efectivamente pero bueno oye te pregunto por lo de Carlos Durán ¿te ha sorprendido? pues yo te diría que un poco sí sobre todo por por la altura de temporada en la que estamos porque había enlazado creo que una racha de seis seguidas en ACB y luego lleva cinco derrotas seguidas ¿no? pero no veo un equipo de lo que yo he podido ver desdibujado un equipo que no crean su entrenador un equipo roto no lo he terminado de ver es verdad que no he podido ver los partidos completos pero de lo que yo he podido ver y sí que me sorprende porque es verdad que se te ha complicado mucho el tema del playoff en la ACB pero yo hubiera acabado la temporada o sea me ha sorprendido porque a estas alturas de la temporada no creo que ahora vaya a venir me pasa como con Valencia Basket un entrenador que ahora con un libreto diferente vaya a hacer reaccionar te vas a quedar con el segundo que es prácticamente la extensión de Durán es que no sé si hay creo que no hay nuevo entrenador de momento no estaba el nombre de Dani Miller pero de momento no hay nada salvo que alguien nos lo confirme a través de redes sociales ahora no en principio estamos esperando está Peñarroya por ahí por ejemplo como opción hombre si ya lo vas a hacer trabajando en la próxima temporada me parece que tendría más lógica pero si vas a buscar una reacción sin ningún cambio porque no creo que el contexto fuera como el de aquí no me imagino una relación Durán olympic como la que tenía Mumbrú aquí entonces con la fonteta entonces si vas a trabajar ya pensando en tu próxima temporada bueno me puede parecer una decisión lógica si por buscar una reacción de que llega un entrenador nuevo y tienes que apretar si te quieres quedar está está Mumbrú libre si bueno te imaginas oye Carlos Durán le pasó esto te acuerdas que pasó de Valencia a Bilbao no fue algo así y luego con Bilbao a la peña pero de una semana a otra y salvó a la peña y Bilbao descendió ¿no pasó esto? uff que cogió el equipo yo creo que fue lo echaron de Bilbao fue a la peña que estaba muy mal que es cuando los consigue salvar con Labro y tal y Bilbao lo coge el equipo a Merzic y es el año que desciende que ya luego Mumbrú se retira y se hace entrenador correcto pues es verdad oye pues no oye te imaginas hombre fue no voy a decir leyenda pero su jugador importante de la peña es de la peña lo que yo no sé allí como lo tienen visto a Mumbrú claro yo tampoco yo no lo tengo pero hombre yo creo que si está Plaza en las Quinielas si está Peñarro ya si hay alguien de la casa tipo Dani Mirez que es el que ha hecho hoy el entrenamiento oye Mumbrú tiene que estar en las Quinielas al menos hombre yo por mí sí a mí me parece un muy buen entrenador pero no había caído ya si es que al final pero ya te digo me parecería dice por aquí regular que cae regular dice Oscar claro claro es que según gente que haya estado por allí y tal a Mumbrú pero bueno no sé creo que allí tampoco cae muy allá en Vitoria Alex Mumbrú bueno ya pero yo siempre digo lo mismo mira yo la recogida de Cali histórica fue cuando Felipe Reyes que ha sido alguien con el que ha habido bueno tortas por todos lados cuando te acuerdas cuando llega Mesina que lo tiene apartado solo tiraba de 3 y tal en el año 2010 te acuerdas más o menos ese año que elimina Valencia Basquete bueno Mesina pero y pues Mesina ese año suena el rumor de que va a salir del Madrid que el basquero no lo quiere no he visto recogida de Cali más histórica en Vitoria que está pero hombre Felipe una maravilla tampoco ha sido para tanto al final si va a tu equipo es es tu tu cabronazo tío tu jugador ya está no pasa nada si no hayas tenido nada muy grave pues chico pues a mí me parece me parece bien por ponerle un poquito de picante tampoco pasa nada Chus Vidorreta lo mismo yo siempre digo a mí Chus Vidorreta aquí en Vitoria está muy estigmatizado por lo de Bilbao por su forma de ser a mí me parece de los mejores entrenadores de la ACB sí, sí yo estoy de acuerdo vamos solo que le pierde la chulería muchas veces pero bueno sí, sí pero bueno yo creo que va en el pack del personaje o sea yo que me hace gracia yo debo reconocer que me hace gracia entonces entiendo que hay gente que no está el nombre de Aito claro pero Aito no se va a volver a entrenar a la para 6 partidos yo no le veo yo tampoco tampoco me parecería justo darle un pequeñito marrón ahora de reaccionar al equipo no sé yo es que con el tema pasa como con Valencia o con Pedro cuando las cosas han ido tan bien que vuelva a un equipo a intentar reaccionarlo despertarlo como el hombre que va a salvar no me gusta porque como luego salga mal lo digo porque a mí me ha pasado con Mumbrú a nivel deportivo yo el otro día me salía el típico recuerdo de Facebook en pandemia cuando yo estaba con Samu Subiela y Gerard Solé en el estrapas hicimos típicos quintetos de jugadores que más o menos nos habían gustado mucho de ACB pues yo recuerdo mucho la explosividad al Endic B la finura de Rishaché y hacía un poco ese quinteto y yo ponía Mumbrú yo he sido siempre muy fan de Mumbrú y joder ver la caída del que había sido ¿sabes? a mí me da mucha joder me da bastante pena entonces por eso digo no sé yo si entregar marrones a esa gente que ha sido muy importante aquí eso pasó con Prigioni también en Vitoria menos tiempo porque no llegó ni a tres meses T.J. Parker está libre me dicen por aquí que le ha denunciado que ha denunciado cuidado esto es como lo de las herencias joder de hecho el otro día no sé si saltó la noticia el mismo jueves que yo tenía a Tony Parker a mi lado porque se puso ahí a ver el partido y digo joder si es que el mundillo este tiene cada cosa que no es increíble ya termino hablando de instituciones veis tan viable al obra acabe prescindiendo de Moncho yo creo que si se van es con Moncho o sea yo no lo echaría yo tampoco porque joe con lo que ha hecho ese hombre por obradoiro de mantenerlo de seguir ahí de hacer una filosofía de equipo que con sobre todo siendo capaz de sacar lo mejor de jugadores totalmente desconocidos más allá del trabajo de la dirección deportiva evidentemente que era muy buena yo creo que ser cesado me parecería cerrar de una manera muy agredulce una historia maravillosa si se acaba porque se tiene que acabar porque el resto de equipos han subido tu nivel porque la CB se ha puesto de un nivel espectacular y te ha tocado a ti tener una mala racha como la que ha tenido pues te ha tocado y ya está porque es un equipo que siempre ha luchado por mantenerse pero muchas veces ni ha sufrido para conseguirlo por tanto yo creo que si al final acaba bajando creo que se debería acabar ya ese proyecto pero se habrá acabado pues bueno evidentemente con tristeza o si lo salvas en verano eso es si lo salvas en verano y dices mira hasta aquí no podemos llegar más y si no pues también y se cierra una época maravillosa con la tristeza de si hay descenso y con la sensación de que aún así estando mal pues este hombre ha sido capaz de darle la vuelta y porque encima es una persona que se merece todo lo bueno que le pasa entonces fenómeno total y ya está no hay más también está bien a veces hablar de la persona como tal que nos quedamos sobre la figura del entrenador este sí que no hay duda este es top total y también a veces sabes que le pasa a un gente como Ponsarno que es un tipo espectacular que a veces luego mediáticamente juega un poco en su contra sí a mí me pasó con Ponsarno creo que como persona es demasiado bueno o sea da la sensación de extremadamente buena persona y en este mundo profesional parece difícil que haya gente así sí es complicado o parece que cuando eso ocurre no está preparado para algo de élite a mí me pasó con Ponsarno a mí ese hombre tranquilo entrenador de tal como líder de un equipo ganador no me lo parece como líder de un equipo que quiere dar algo más como puede ser Bilbao me parece estupendo y no estoy haciendo de menos a Bilbao pero creo que encaja muy bien y ahí están los resultados pero Ponsarno es una persona o sea te puedes ir de escena tranquilamente con Ponsarno y Moncho Fernández y tienes un día estupendo maravilloso porque porque sí porque luego es gente que encima se preocupa y te pregunta oye es que tú has dicho esto y quiero saber por qué y vamos a hablarlo y vamos a ver esto y tal y joe pues sí sí pero bueno yo me alegro una barbaridad de lo bien que le va a James Ponsarno porque me parece un muy buen entrenador para proyectos como el de Bilbao y de hecho el cuerpo técnico es que el otro día me salió el YouTube que es muy cabroncete a veces me recomendó después de lo del Asbel me recomendó el partido de las finales del Valencia contra el Madrid que gana el Valencia básquet ahí en Madrid el segundo partido que para mí es el mejor de la final y ya tú vayas a Ponsarno como segundo entrenador y a Pedro de primero es que eso era un cuerpo técnico de un nivel top bueno es que de hecho creo que es de los pocos entrenadores principales que acepto que para mí no es un bajar el nivel acepto ser ayudante ya siendo alguien experimentado en ACB me refiero sí 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 y joder y es un trabajo estupendo y los propios jugadores te lo decían cuando Pedro apretaba pues bueno luego aparecía Jaume y te decía esto y trabajaba joder tener a un primer entrenador como segundo joder no no lujo lujo y que además lo entendiera aceptar el rol porque muchas veces te ponen ahí un segundo entrenador y ya está el primero diciendo ya me viene este aquí este sí que me va a hacer la cama de verdad como Zidane con Ancelotti hostia eso es aquí me lo van a poner y Odre Fischer que estaba ayudante de no sé quién y todo el mundo dice o Tyron Lue era que estaba ayudante y ya está nos van a hacer la cama o Maldonado ayudante de Pedro es verdad Maldonado por ejemplo el mismo rollo el mismo rollo bien llevado el que lo ha dicho Kevin en este caso bien llevado oye Carlos como siempre un placer que estés por aquí nada gracias a ti y un placer también mío que como siempre agradezco mucho charlar contigo estas mañanas lo pasamos bien así que cuídate y nada que vaya bien las cosas por Valencia voy en breve pero pasa a ser muy flash voy en junio tú si encuentras hueco ya sabes que yo encantado ya sabes que estoy ahí con el curso este que empiezo la semana que viene con la Universidad de Valencia entonces el día que yo creo que va a ser el 7 probablemente de junio estaré por ahí una visita y bueno tú avisa y algo hacemos seguro eso es y si no el preolímpico ahora si me puedo escapar esa también es esa es buena aquí estaremos con lo que sea eso sí eso es vamos hablando tío cuídate un abrazo adiós chau 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 Gracias.